¿Qué tal amigos de DM Deportes? Aquí estamos de nuevo tu servidor Cristian, el Tivo El Guay junto a Hugo Ramírez y bueno pues muchas noticias que tenemos este fin de semana, la Liga MX se puso bastante buena el América sigue con su racha positiva, le gana 1 por 0 a los Tuzos del Pachuca y bueno en plan grande En plan grande como bien lo comentas, un saludo a todos nuestros amigos de DM Deportes un placer estar con Cristian, el Tivo El Guay, Hugo Ramírez los saluda con mucho gusto y como bien lo dice este tivo, América le gana 1 por 0 a pesar de jugar con 10 hombres por mayor parte del encuentro con la expulsión de Rubén Zambuesa le gana 1 por 0 a Pachuca en territorio de Alguense Pues ahí está el gol de Jiménez de cabeza en un gran tiro de esquina, América está en la parte alta de la tabla no ha perdido y se ponen las cosas muy buenas y bueno ahora hablando del equipo de los Pumas pues parece ser que Torres Servín se va del equipo, el León termina empatando el juego Sí, empatan 1 por 1 en la cancha de Ciudad Universitaria, Pumas inició ganando con gol de penal del argentino Ariel Nahuelpan quien anotó su primero en el máximo circuito, pero dos minutos más tarde un desborde de Eisner Loboa de este jugador sudamericano y Marco Antonio del Picolín Palacios mete un desafortunado autogol Así es, lamentable, no histórico que le metas un autogol a tu hermano pero bueno ahí está el partido y el dato curioso y seguimos hablando de la capital porque el Cruz Azul le gana 1 por 0 al Atlante que está hundido el Atlante no sale del último lugar y seguramente puede estar descendiendo la próxima temporada Sí, podrían ser las últimas horas para Wilson Granulati, director técnico de los potros de hierro del Atlante que piden 1 por 0 y como bien lo dice Cristian, son últimos de la porcentual, últimos de la liga la peor defensiva, no hay otro equipo hasta el momento peor que el Atlante Pues vamos a ver qué es lo que pasa con estos pobres potros y el equipo que celebró 97 años y que abrió la jornada fue el Atlas que perdió 2 por 0 contra Morelia en los últimos minutos, bueno el equipo de Morelia viene jugando muy bien el entrenador Burgos que se está consolidando en el fútbol mexicano Sí, como bien lo dices Carlos Bustos se está consolidando y el Atlas que con Omar Azal al frente no ha tenido los resultados que hubiese querido toda la afición roquinegra pero me parece que su funcionamiento puede dar más a pesar de que perdieron 2 por 0 por momentos le hicieron partido a la monarquía y con una genialidad de Aldo Leao que le da un pase largo a Rodolfo Salinas hacen el primer tanto y después una pared magnífica del colombiano para hacer el segundo gol del encuentro y así es, si la directiva no funciona pues el Atlas difícilmente va a salir del bache en el que está metido después de la excelente campaña que hizo el último torneo y bueno también este mismo día, el viernes, tuvimos el partido en el norte entre Tigres y el equipo de Santos, sorprendieron a los Tigres que vienen de ganar el Clásico Regio Santos le mete 3 goles a 0 con un Oribe Peralta que está entusiasmado Sí, 2 goles del cepillo Peralta, del hermoso Peralta como ya le dicen aquí en la capital mexicana y también comentar lo que sucede con Ricardo el Tuca Ferretti que por ahí le avientan unos vasos y pues no se enoja, no controla esa emoción, ese enojo y termina aumentando de la madre a toda la afición santista y ya se, ya dictaminó la comisión disciplinaria que 3 partidos se va suspendido a Ricardo el Tuca Ferretti Sí, es tan mal ejemplo el de Tuca, bueno es de temperamento alto y esto fue lo que pasó en los partidos del viernes el sábado también tuvimos un no tan atractivo juego pero sonaba interesante el Veracruz contra el Querétaro termina 0 por 0 en un juego donde los guardametas Edgar Hernández así se llaman los dos, fueron las figuras Sí, fue curioso eso de lo que los dos porteros se llaman Edgar Hernández, par de donas y en otro potejo Monterrey le gana 2 por 1 a Tijuana en la despedida al parecer de Torlan Pabón, este colombiano que se va a jugar a Valencia dado que la Valencia, el conjunto Che pagó la rescisión de este color colombiano Excelente partido entre Monterrey y el equipo de Tijuana porque en los últimos minutos se decide todo primero la nota en Eric Cardoso cuando todo se estaba terminando Arriola llega para empatar y un minuto después al 89 Humberto Suazo le da la victoria al equipo de los rayados del Monterrey Que consigue su primer triunfo del campeonato a pesar de que iban ya 5 fechas no ganaba el conjunto de Víctor Manuel Bucetich y en uno de los últimos duelos las chivas tenían que ganar sí o sí para digamos proteger a su técnico el maestro Galindo y terminan perdiendo, terminan siendo goleados 4 goles por 2 en la cancha del Omni Life Y se estrena Rubén Omar Romano con el equipo del Puebla, hay que aclararlo esperemos que tenga un gran camino con el Camote Sí, y eso fue hablando de la Liga MX que fue la jornada número 6 y también hay que hablar de las ligas europeas que en Francia se jugó la jornada número 2 donde Ajaxio empató 1 por 1 con PSG con gran actuación del guardameta mexicano Francisco Guillermo Ochoa Para mucho allá en Francia Ochoa se está consolidando en esta liga Ibrahimovic no le pudo hacer daño, Thiago Silva por ahí también tuvo otra Ochoa reaccionando muy bien, Cavani le paró bastantes pero en el último minuto pues le quitan el sueño a Ochoa de irse en cero en la portería Sí, fue lamentable un golazo de Edinson Cavani, el uruguayo que llegara al PSG para esta campaña y en el transcurso del encuentro Memo Ochoa tuvo 12 atajadas y eso le valió a ser nombrado por una revista de Francia, el equipo a ser nombrado el mejor portero de la jornada número 2 Así es, y bueno también en Italia, partido muy interesante Juventus contra el equipo de la Lazio, 4 por 0 ganó la Juventus 4 por 0 prácticamente barrió a la Lazio me parece que la Juventus, la vecchia señora va a andar muy bien esta temporada y podría conseguir su tricampeonato en la Serie Esperemos que sí por este gran equipo que está otra vez en la primera división también en España ya empezó la liga BBVA el Madrid sufre y termina ganando 2 por 1 pero sin convencer como se esperaba Sí, con un gol de último minuto de uno de sus refuerzos en esta temporada Ishko que proviene del Málaga termina ganando el conjunto melengue 2 goles por 1 y hay que comentar lo que sucede en el banquillo con la no titularidad de Iker Casillas quien es relegado al banco de suplentes sorpresivamente por el italiano Carlo Ancelotti y ya se especula la salida de Iker Casillas para el próximo mercado invernal Pues esperemos que no, porque es una persona que es una institución dentro de Real Madrid es todo un alardonado Sí, Iker Casillas es un símbolo melengue lamentable como lo están tratando en estos momentos tanto el italiano Carlo Ancelotti como en su momento el portugués José Mourinho y también hay que hablar del Barcelona que golea 7 goles por 0 caminando el conjunto de Gerardo Tato Martino a Levante Parecía que estaban jugando una cascarita el Barcelona empieza muy bien con el pie derecho 7 le mete al equipo de Levante y en el otro partido pues Carlos Vela anota gana 2 por 0 la Real Sociedad Sí, mencionaba a Carlos Vela porque le gana 2 por 0 la Real Sociedad a Getafe y Carlos Vela anota el primer gol de la temporada de esta Liga BBVA Ahí está, para el dato curioso, lo de la selección sigue sin respuesta todavía parece que no va a llegar, pero Vela lo está haciendo muy bien en España Sí, y pasando a otro tema donde ya nos roda el balón vamos a hablar de la NFL que hay noticias muy importantes especialmente la de Michael Vick que es nombrado en esta semana como el coreback titular de las Águilas de Filadelfia así como Brandon Whedon que es nombrado el coreback titular de los Cafés de Cleveland Ahí está y también no se pierdan la pretemporada que está con todo ayer ganaron los Redskins al equipo de Pittsburgh si no me equivoco en un partido muy entretenido y bueno la pretemporada va a seguir Nueva Inglaterra también sigue haciendo muy bien las cosas ¿Cómo ves a Brady? Sí, Tom Brady quien seleccionó la rodilla derecha hace un par de semanas pero al parecer todo está fuera de peligro y va a estar en la próxima temporada de la NFL en el partido inicial y también comentar lo de Von Miller, este apoyador de los Broncos de Denver que se va a suspendir 6 partidos por violación de sustancias prohibidas en la política de la NFL Pues no se pierda la NFL, está por arrancar el próximo mes de septiembre Y también hay que finalizar esta cápsula amigos de DM Deportes dándole el homenaje merecido a Luis Rivera quien gana la medalla de bronce en el campeonato mundial de atletismo en el salto de Londres Con 8.6, un récord histórico para México en el mundial de atletismo En el mundial de atletismo como bien lo dices y se conviene en el primer mexicano en ganar una prueba de campo siempre habían ganado pruebas de atletismo ya sea con Ana Guevara, Alejandro Cárdenas pero nunca habíamos ganado una prueba de campo y Luis Rivera con esos 8 metros 27 centímetros que saltó se convierte en un histórico del deporte mexicano Así es y justamente como lo decía, pues quiere dejar huella y que sea una inspiración para todos los jóvenes mexicanos ya que lo pueden llegar a lograr Sí, esperemos que tanto uno como Luis Rivera nos traigan más alegrías y hay que echarle el ojo a Luis Rivera porque en Río 2016 dará de campo Me parece que sí, bueno ya como última nota les comentamos que en el tenis también hubo actividad Nadal termina ganando en Cincinnati al igual que su compañera Sara Encanto Y en otras noticias también de la Champions League ya retornó la de fútbol más importante del viejo continente con la Champions en donde Carlos Vela también tiene una destacada actuación donde la sociedad le gana dos goles por cero al Olympique Lyon PSV empata uno por uno con Milán y en estos momentos está jugando la Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y Barcelona No se pierda la eliminatoria que va a estar verdaderamente impresionante Hugo, ¿crees que le pueden quitar el título al Bayern Múnich rápidamente con Guardiola ahí como técnico? Me parece que Borussia Dortmund por ahí le va a dar pelea con Jurgen Klopp al frente ya lo demostró en la Supercopa Alemana al ganarle cuatro goles por dos Será un entretenido duelo de dos por dos en el que Borussia Dortmund y Bayern Múnich van a luchar por el campeonato Pues vamos a ver qué tal vienen los equipos en la Champions League Es un nuevo torneo, una nueva era, esperemos que den lo mejor en este gran torneo Hugo, muchas gracias No, muchas gracias y amigos de DM Deportes nos escuchamos y nos vemos la próxima semana Y recuerda visitar la página de tu canal M.TV Aquí aparece Gracias